Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos aquí en... No se oye aquí. Estamos aquí en el programa de radio. Bueno, aquí llegamos y todo, había que volverlo a componer. Pero ya estamos aquí. Yo soy Patricia Garrido. Y estás aquí en Cómo Hacer que el Dinero Trabaje para Ti. Yo soy Marisela Porras. Bueno, pues estamos aquí. Estamos platicando Marisela y yo, a ver, ¿qué les podemos decir que les ayude a ustedes a poder pensar que el dinero es algo que te puede ayudar? Pero vamos primero con todos los conceptos que tenemos del dinero. El dinero, tenemos el concepto de que es difícil, que no se puede. Que tienes que ganarlo con el sudor de tu frente. Que, cuando pedíamos cosas, ¿no? De niños, que te decían, ¿qué? ¿Están colgados de los árboles o qué? Exacto. Y que te decían que no lo podías obtener porque no había dinero. Como si es algo que no hay dinero. Si hay dinero, siempre hay dinero. Lo que no tenemos es la creencia de que hay. Y de que podemos tenerlo. Y tampoco tenemos la educación financiera para saber cómo tenerlo, cómo hacerlo crecer, cómo incrementarlo. A veces pensamos que nada más es porque yo me gané este dinero y hasta le dicen dinerito. Si me gané este dinerito y con ese dinerito voy a pagar. No. No se le llama dinerito. Es dinero. Y como si fuera un personaje. Vamos a pensar como si fuera un personaje el dinero. ¿Qué cosas le tendríamos que decir al dinero como para volver a tener nosotros la creencia de que no lo merecemos, de que el dinero puede fluir y de que el dinero puede ganar más dinero? Sí, hay personas que piensan que no merecen tener, no se creen merecedoras de tener dinero. Y hay muchas personas que como que tienen avaricia y tienen el dinero y no lo quieren soltar de las manos y lo guardan abajo del colchón. Porque se les va a ir. Claro, porque piensan que el dinero se les va a ir, piensan que lo que hagan lo van a perder. Entonces, ni disfrutan. Hay personas así, que no disfrutan. Y hay otras personas que todo lo contrario, en cuanto tienen dinero, están pensando, nada más están viendo en cómo, en qué gastarlo. O no les interesa. Exacto. Pero, pues claro que hay, hay maneras de incrementar tu dinero, de capitalizarte. Y eso es lo que queremos que aprendas. Nosotros podemos aprender, perdón, enseñarte. Bueno, darte, para que tengas educación financiera. Sí, hay métodos que, bueno, pues necesitarías comunicarte con nosotros para darte las opciones. Tenemos varias opciones. De educación financiera, de ahorros, cómo, dónde puedes ahorrar, qué tasas te van a dar en cada, en cada una de las opciones que, que te vamos a, a sugerir. Y tú vas a escoger la mejor, pero tenemos muy buenas, este, oportunidades. Pero mucha gente se pone a pensar y dice, híjole, si lo pierdo. Pues yo te voy a decir mi historia, porque yo, yo pensaba así, y mi amiga había invertido un dinero. Y yo decía, ah, pues voy a ver, ¿verdad? Cuando pasaron dos años, y ella me dijo, no, mira, si es cierto. Inclusive tú tampoco lo habías promovido hasta no ver que fuera cierto, ¿no? Claro, sí, hasta ver que, que sí, la verdad es que fue una muy buena oportunidad. Yo lo consideré como una muy buena oportunidad, aunque siempre tienes cierto temón, pero siempre tienes que arriesgarte. El que no arriesga, no gana, ¿sí? Y si yo me hubiera quedado, o sea, por miedo, hubiera dicho, no, yo dije, sí, voy a probar. Claro que voy a probar. Y vas probando, poco a poco, y vas viendo los resultados, entonces, dices, híjole, estos ahorros capitalizables sí son buenísimos. Y ya poco a poco le vas, le vas sumando, y le vas sumando. Y la verdad que te capitalizas padrísimo. Yo estoy encantada. Después de dos años estoy fascinada. Digo, obvio, empecé así con una cantidad media, no mucho dinero, pero al ver resultados, dices, bueno, pues sí, voy sumándole un poco lo que vaya pudiendo, ¿no? Porque, digo, pues también yo me dedico a bienes raíces y tampoco tengo un sueldo fijo. La gente que tiene un sueldo fijo y que ahorra cada mes, cada mes un 10%, un 10% de su ganancia, bueno, no de su ganancia, de su sueldo, de su salario, híjole, puedes hacer maravillas con ese 10% porque lo vas ahorrando y eso te va capitalizando. Digo, si sabes dónde hacerlo y cómo hacerlo. Y aunque sea poquito. Claro, aunque sea de poco a poco, pero con que tuviéramos esa disciplina de estar de nuestro sueldo, cada quien dé su sueldo, un 10, un 15, un 20, lo que puedas, hijos, se haces maravillas. Porque poco es mejor que nada. Claro, y además sabiendo dónde, dónde hacerlo, cómo hacerlo, híjole, es maravilloso. En poco, en más o menos poco tiempo, te vas capitalizando y vas teniendo para todo y aprendes a pagar tus deudas, a no usar las tarjetas o usar las tarjetas pero pagar al mes. Ah, no pedir prestado. Y no estar pidiendo prestado y no estar pagando los altos intereses de la tarjeta, sino que eso de los intereses del que es interés sobre interés o lo que es el interés compuesto, que te lo aplican en las tarjetas, mejor que el dinero te lo dé a ti. Por eso decimos que tu dinero trabaje para ti, para que puedas tener ingresos pasivos. Sí, los ingresos pasivos, a ver. Son los ingresos que no dependen de tu esfuerzo personal, ¿sí? Entonces, si tú tienes, haces un ahorro y de ahí te está dando un rendimiento del cual puedes estar haciendo tus pagos, que si quieres ir ahorrando y esperar a que te capitalices para hacer un viaje, para pagar la escuela de tus hijos. Entonces, puedes ir haciendo un ahorro también para tu retiro, ahorro para el retiro. Ahora que ya los jóvenes no van a tener pensión, digo, la verdad es que esto es una maravillosa opción. Y es más, hasta para quien ya tiene su pensión, que luego se pensionan con unas, digo, se pensionan, no hablo de mí porque yo no tengo pensión. No, ni yo tampoco. Ni voy a tener, ni voy a tener pensión. Pero hay gente que tiene pensión y que recibe, pues digo, siempre lo que recibas es bueno, no digo que no. Pero hay gente que recibe siete mil pesos de pensión, hay quienes reciben quince, treinta, cuarenta, no sé cuánto sea lo máximo, no sé. Pero hay gente que también le está haciendo, las personas que le están haciendo así, que reciben su pensión y que de su pensión usan una parte y la otra parte la van ahorrando mes con mes y su dinero se va incrementando y a lo largo de dos, tres años, bueno, van a vivir de maravilla porque tenemos un sistema buenísimo. Claro, y ahorita hay muchos que te dicen que hay un programa financiero, pero no tiene respaldo. Entonces aquí lo que nosotros te estamos ofreciendo y estamos dándote la cara es porque aquí hay respaldo. Aquí lo que te estamos diciendo, cuando hoy es el que no arriesga, no gana, no significa que lo vas a perder. Porque mucha gente me dice, oye, es que ustedes dicen, el que no arriesga, no gana y es que voy a perder. No, no, no. Lo que te estamos diciendo es, invierte, ten fe y vamos para adelante. Y toma acción y toma las oportunidades que se te presentan, las tienes que tomar, la verdad. Luego te arrepientes de que dices, híjole, fue una oportunidad que dejé de ir. Se me fue. Sí, claro. Luego dices, ay, si hubiera, si hubiera hecho esto, pues no, él hubiera, no existe. Sí, y yo sé que mucha gente que nos ha hablado por teléfono nos dice que está juntando precisamente para poder tomar tu primera inversión. Tu primera inversión es de 20 mil pesos aproximadamente. Sí, tenemos varias opciones, pero tampoco son las grandes, las cantidades así como que enormes, porque puedes empezar poco a poco y ya vas a tener una fuente de ingresos más. Y puedes empezar desde, digamos que desde 20 mil pesos en adelante puedes empezar a invertir y te va a ir muy bien. Y poco a poco vas aumentando. Esa es una fuente de ingresos. Te podemos enseñar a generar otra fuente de ingresos, pero para eso ya tendríamos que, tendrías que hacer una cita con nosotros para ya darte los pormenores y todo. Porque la verdad es que tenemos muy poco tiempo aquí en la radio y no nos da tiempo de explicarte todo. Pero con todo gusto lo hacemos y de verdad te vas a quedar fascinado de lo bien que te va a ir, de cómo va a mejorar tu economía. Y aquí hay algo importante. Te dicen, por ejemplo, es que voy a empezar de cero. No, no vas a empezar de cero, porque vas a empezar desde nuestra experiencia, de Marisela y mía, de ya lo que tenemos, de todo lo que es educación financiera. No empiezas de cero. Nosotros ya vamos a decir que nosotros ya pasamos por todo el proceso que tú hubieras pasado si no tuviéramos tanto la experiencia como el que nosotros ya tenemos dinero invertido ahí. Y que, y que va a salir. Estaba checando, por ejemplo, de Estados Unidos y otros lados de inversiones. De verdad, la inversión que traemos y la empresa que trae esta inversión no existe en todo el mundo. Inclusive si hay gente que dice, oye, yo lo quiero meter, pero si vive en Estados Unidos no se puede. Tiene que ser aquí en México. Es para los mexicanos. Es para nosotros. Sí, puede, en Estados Unidos, no para los gringos, pero sí para las personas que viven en Estados Unidos y que tienen otra nacionalidad mexicana o francesa o de cualquier país. Pero menos para los gringos porque el país no lo permite. Quieren que todo se quede en su país y está bien. Pero en esta, aquí puedes invertir de todo el mundo. Hay personas de Perú, de Francia, de España, de Inglaterra, de México. México hay muchos mexicanos haciendo este tipo de ahorros. Y la verdad es que está muy bien porque son ahorros capitalizables con beneficio mensual compuesto y muy buen beneficio mensual compuesto. Te estamos hablando de que es el 8% mensual. Desde, va dependiendo de la cantidad, pero va desde un 3.5% hasta un 7, 8% dependiendo la cantidad que ahorres. Pero tampoco son tan, tan grandes cantidades. No te creas que son millones de pesos lo que tienes que ahorrar. No, por eso es muy importante que nos llames porque de verdad te va a ir bien. Puedes empezar con algo y de ahí vamos, 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 vamos. Que tú te des cuenta. Acuérdate que siempre nos dicen los que son así súper expertos en economía y todo, que debemos tener por lo menos cinco fuentes de ingresos. Tú ya tienes tu trabajo, puedes tener el ahorro, que es una fuente de, otra fuente de ingresos, porque es un ingreso pasivo. Y puedes tener este otro tipo de ingreso más que te podemos también asesorar para que lo hagas también, que es también como por medio de inversiones. Entonces, pues te vas a ir, vas a ir teniendo cada vez más, más fuentes de ingresos y te vas a capitalizar. Y con lo que, cuando estés capitalizado, también vas a poder poner tu negocio, el negocio que tanto has querido, que el restaurante o la estética o, bueno, el negocio que tú quieras, también lo vas a poder poner. Y va a ser otra fuente de ingresos. Eso es lo que debemos hacer, porque además pones tu negocio y generas empleos. Y vamos ayudando al entorno y nos vamos ayudando todos en irnos recomendando, recomendando esta cuestión de los ahorros capitalizables para que, pues, vayamos mejorando todos, ¿no? Y vamos mejorando, si no a todo el país, por lo menos nuestro entorno. Sí, que tu familia, tus amigos, de las personas cercanas a ti, de tu colonia, de, no sé, ¿verdad? Sí, y además aquí, bueno, te podemos decir cómo puedes generar más dinero. Entonces, vamos a empezar nosotros a decirte dónde vamos a, porque donde estábamos haciendo las reuniones, pues, vamos a ver exactamente en qué lugar te puede quedar mejor, que te quede, pues, tanto el metrobús, que queden todas las líneas de acceso para que no tengas ningún pretexto de poder decir, es que no sé, no sé por dónde, no sé cómo, no, te vamos a decir, aquí te vamos a esperar. Por lo pronto, te vamos a dar nuestros teléfonos para que nos llames tú y nosotros te podamos dar más información. Tú puedes hablarnos y decir, a ver, no entiendo nada, no sé cómo es, a ver, cómo puedo empezar, a ver, oye, tengo esto, pero no me hables diciéndome, tengo este dinerito. No, tengo este dinero y quiero que trabaje para mí. Entonces, ahí es donde nosotros te vamos a poder ayudar. Y empieza a cambiar tus creencias de que sí lo mereces, de que sí eres capaz, de que esto es una posibilidad ahora. Muchos de mis mejores amigos, que te estoy hablando de conferencistas, de gente que tiene muy buen nivel, está aquí adentro. Bueno, entonces, si tú dices, esto es así como ver las estrellas y decir, pues ves todo el panorama de tantísimas estrellas y entonces dices, y ahora, ni modo que seamos el único lugar donde hay vida, ¿no? Entonces, es exactamente igual. Ves que hay bancos, hay muchos lados, pero lo que nosotros te estamos ofreciendo es algo seguro. Es algo que te está respaldando una empresa y que nos está respaldando a muchísimos. No, somos muchísimos los que estamos y gente que de veras, para meter su dinero, tuvo que creer y levantar un montón de creencias. Así que nosotros hemos podido, tú también. Dame tu teléfono, Marisela. 55-36-23-9470. Bueno, yo te voy a dar el mío, Patricia Garrido, 55-5102-7605. Y vamos a poder hablar contigo, decirte cuáles son las cosas que sí te conviene. Te vamos a hablar con la verdad, que sí y que no. Y que cuánto puedes invertir. Y te vamos a decir todas las letras chiquitas porque aquí hay un contrato. Aquí haces un contrato donde tú metiste tanto. ¿Cuánto tienes además en tu computadora o en tu celular tu cuenta donde tú puedes estar viendo todos los días tu dinero? Que ahí está. ¿Y cuánto estás ganando? También lo estás viendo. Sí, también debes aprender que tienes que hacerlo, tienes que ahorrar, tienes que invertir. No puedes tener el dinero ahí guardadito en tu casa o en el banco. El banco no te da nada. El banco te da un, ahorita porque subieron la tasa de interés, te viene dando como un 8% anual. Y de ese 8% y además te quitan de ahí impuestos, comisiones. O sea, te viene quedando un 4% anual o luego no te viene quedando nada. Pero es anual y anual significa que si tú repartes 8 entre 12, pues te da 0.1%, o sea, ni siquiera te da el 1% mensual. Aquí sí, el rendimiento que te dan estos ahorros capitalizables son mensuales. Hablamos hace rato más o menos de un 3%, de un 3 a un 7, 8%, pero es mensual y además es compuesto. Eso es bien importante. Y si tú no quieres ahorrar porque tienes miedo a perder tu dinero, de todas formas estás perdiendo teniéndolo guardado por la inflación y porque el dinero va perdiendo su valor. Ya no tienes el mismo poder adquisitivo. El dinero guardado pierde su valor adquisitivo. Entonces tienes que tomar acción, que es bien importante. Tomar acción, tienes la información, ahora lo que tienes que hacer es tomar acción para salir adelante y para que no andes ahí pidiendo prestado o preocupado por no tener dinero, o preocupado por pagar tus deudas. Aquí de verdad vas a poder hacer todo, todo y vas a estar súper bien. ¿Cuántas veces te has puesto tú a pensar y ay, si yo pudiera, ay, si yo tuviera, ay, si yo? Y se quedan lamentaciones. Deja de escuchar radiomiserias, deja de escuchar radiopobreza y empieza a ver que sí hay opciones, sí las hay. Claro, y si no tienes es porque no quieres, porque no te animas a tomar acción y pues a lo mejor a sacrificarte un poco, como te decía hace rato, o sea, de tu salario, guardar un 10%, antes de gastar tienes que ahorrar. Entonces recibes tu salario y quitas un 10% y que sea para ahorro y ya lo demás, pues para pagar tus, para hacer tus pagos, ¿no? Tus pagos normales y no te endeudes con tarjetas de crédito. Eso es lo peor que puedes hacer, porque sin darte cuenta, fíjate, nosotros estamos diciendo que el banco te da 8% anual. La tarjeta de crédito, de verdad que he estado haciendo yo las cuentas, te cobran el 72% anual, o sea, ve nada más la diferencia y casi casi ellos se quedan con tu dinero. Claro, por eso aquí te vamos a enseñar cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Háblanos, por favor, háblanos, hacemos cita para enseñarte todo, para decirte cómo hacerlo, ¿sí? Qué puedes hacer, qué no puedes hacer y para que tengas educación financiera. Esperamos que nos llames, mi teléfono es el 5536-239470. Yo sé Patricia Garrido, 55-5102-7605. Es importante que escribas y te vamos a dejar una tarea para el día de hoy. Agarra una hoja y empieza a escribir todo lo que tú has pensado del dinero. El dinero es malo, el dinero corrompe, el dinero rompe familias, el dinero aloca a la gente, el dinero está prohibido, o sea, el dinero solamente con acciones malas se gana. Y también es incorrecto pensar que el dinero lo tienes que ganar con el sudor de tu frente. ¿Lo escribes en esa hoja? No, el dinero puede trabajar para ti, eso grábatelo en la mente y de verdad que así es, el dinero puede trabajar para ti, pero solo hay que saber cómo hacerlo. Y esto es muy nuevo, porque antes nos metían mucho en la cabeza que el dinero era muy difícil de ganar. Y cuando tú pedías algo a lo mejor de niño, pues no se podía porque no hay dinero. Entonces, esto es muy nuevo, no creas que, o sea, no, antes, antes el dinero estaba casi prohibido y solamente los bancos lo tenían. Entonces, ahora, ahora es una mayor posibilidad de que el dinero gane para ti. Claro, hay muchas formas de invertir, nada más hay que saber cómo. Ahora. Ahora sí. Sí, porque antes, entonces nos hemos quedado con el problema que había antes. Ay, es que a mi papá, a mi mamá, a mi tío se acostumbraba que se pedían prestado, a veces se pagaban, a veces no se pagaban, ¿verdad? Pero, este, ahora puedes ver esto. Por eso dicen, lo prestado es pariente de lo regalado. Lo prestas y ya no lo recuperas jamás. Y pierdes hasta la amistad. Claro. Entonces, aquí lo principal es que nosotros podemos hacer que el dinero trabaje para ti. Bueno, te voy a volver a dar mi teléfono. Patricia Garrido, 55-5102-7605. Marisela Porras, 5536-239470. Y síguenos también en redes sociales, estamos en YouTube y estamos en Face, en este, como, como promo estéreo. Y ahí nos buscas. Patricia Garrido, Marisela Porras, ¿cómo hacer que el dinero trabaje para ti? Y, bueno, nos despedimos, esto acaba muy rápido, caray. Tenemos muchas cosas que decirte, así que, por favor, háblanos. Tenemos también que decirte que hay reuniones donde puedes venir, aclarar, ver que hay gente, la gente que está aquí metida. A ver, dime tú, para que no nos creas a nosotros, créle más. Pero hay gente que te va a decir, mira, esto es así, 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 y que te lo vamos a explicar con manzanitas y puntitos. Vas a tener toda la asesoría con nosotros y, además, sin costo, asesoría gratis. Hasta por curiosidad, pero háblanos. Sí, no te pierdas la oportunidad. Bueno, pues esto se acaba. Yo soy Patricia Garrido y estás aquí en Cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Y nos vemos el próximo miércoles a las dos y media en punto. Cómo hacer que el dinero trabaje para ti, Patricia Garrido. Y Marisela Porras. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Gracias. Gracias. Gracias.